¿Cuál es el sueño de la Copa del Mundo? Y es algo que siempre voy a recordar, muy lindo, al final es el primer mundial y nada, lo disfruté muchísimo, fue algo increíble. Ay pues, o sea, si yo desde la tele veía los mundiales y veía cantar el himno y era algo que veía lejos, pero estando en casa lo sentía, estando ahí en un mundial y tú siendo la que representa a México, la que representa a esa gente, la que representa a tu país, y tener el privilegio de poder cantar el himno nacional, híjole, yo creo que es de las mejores sensaciones y experiencias que he tenido. Con mi papá lo llegamos a platicar y me acuerdo que en ese momento estábamos en el coche y los dos se nos ponía la piel chinita y el poder estar ahí. Y pues nada, creo que es recordar todo lo que has vivido, todo lo que tuviste que hacer para llegar hasta ahí. Y pues nada, se te vienen todos esos momentos a la cabeza y lo disfrutas más. Nada, pues siempre a San Luis lo tengo muy presente, o sea, al final soy lo que soy gracias a San Luis, al final aquí nací y es el lugar al que amo, entonces al final siempre San Luis está en mi corazón y siempre tengo muy presente a toda la gente de aquí y nada, eso, siempre están, son parte de esto. No, claro, al final creo que un mundial es una experiencia muy enriquecedora, pues al final es mucha presión, representas a tu país, estás fuera de tu país, y yo creo que sí me llevo muchos, muchos aprendizajes, tanto dentro como fuera de cancha. Al final creo que todos los días aprendes algo, pero al final creo que un mundial sí te da esa experiencia y sí te da, no sé, como ese conocimiento, que al final pues estás fuera, ¿no? Estás fuera y compites contra los mejores del mundo. Entonces, nada, yo creo que sí me llevo un muy buen aprendizaje y para poder aportarlo acá. Sí, claro, o sea, al final es otro objetivo, es otra meta, es otro sueño que tengo y no me imagino lo que es vivir un mundial a nivel de la mayor. O sea, al final todo lo que vivimos acá fue algo irreal, algo inolvidable y creo que ninguna, nunca se nos va a olvidar. Y vivirlo a un nivel mayor, en donde va más gente, en donde pues al final los mundiales se juegan todo por el todo y el estar en ojos de más personas al final creo que lo hace especial y obviamente pues la tirada es esa, ¿no? O sea, el poder llegar a un mundial con selección mayor sería algo increíble. Sí, pues al final desde que supe que iba a tener la oportunidad de ir al mundial, se los conté en cuanto sabía que era confirmado y creo que pues ellos viven todo esto día con día conmigo, entonces obviamente son parte, saben lo que vivo, saben mis frustraciones, mis tristezas, mis alegrías. Entonces son unos, son uno más en mis logros, mi familia es uno más en mis logros, como lo es cuando, cuando no se me dan las cosas. Y nada, creo que pues al final viven toda flor de piel también, son uno más, entonces viven todo al 100%, o sea, si me va bien están felices como nunca y si me va mal, pues al final también les pega, pero creo que es parte de ello y creo que se van acostumbrando a eso, a que el fútbol es subidas y bajadas y que es todo en constante cambio, pero bueno, felices, creo que al final se sienten felices por mí, creo que se sienten orgullosos y al final es lo que yo busco, ¿no? Que sientan eso y nada, que los quiero mucho, que son parte de esto y nada, los amo. ¡Gracias!